... Empezaron a sonar las bandas en los barrios de Buenos Aires, una promesa de campaña del gobierno de la ciudad. Estamos acá en el CMD, acabamos de escuchar con el jefe de gobierno a la banda de rock Monte Carlo. Hoy estamos conmemorando que hace un mes que pusimos en funcionamiento una promesa de campaña que consistía en garantizar que todas las bandas de la ciudad tengan un lugar todos los días del año donde tocar de manera gratuita con un cassette pago, con iluminación y con sonido. Así que estamos muy contentos, ya hay más de 300 bandas que se han inscrito en este programa y bueno, es una oportunidad para todos los jóvenes que están armando su primera banda y les cuesta conseguir un lugar donde tocar. ¡Gracias! ¡Gracias!